Quiero cerrar con eso esta parte, que te ve guapísima, para que no hablemos del cuerpo, hablemos del alma y de lo que te toca vivir o por lo que te toca pasar. Por ejemplo, estuve leyendo aspectos de tu vida y por ahí leí que tú sabías cuándo te ibas a morir. Sí, es verdad. Ay, ¿de dónde sacaron? Sí, sí, sí. Sí. ¿Tú sabes las circunstancias? ¿Sabes cuándo? ¿Sabes cómo? ¿Sabes dónde? ¿En qué fecha? ¿Sabes todo eso? Sé que va a ser, sin decretarlo, pero sé que va a ser joven, porque yo nunca me he visto de edad, nunca me he visto como anciana, ¿ya? Sé que va a ser joven, por eso aprovechenme. Sé que voy a fallecer joven y que por lo que yo veía, lo que me mostraban, es un accidente de tránsito. Y que es lo más probable porque manejo mucho. Oh, ya. Sí, es verdad. Disculpa que tomé solo, ¿eh? Toma, salud. Me emociona. ¿Te apareció una imagen? ¿Cómo se apareció? Sí, fue un sueño, no sueño, como le digo yo, ¿ya? Fue una persona que llegó en un momento de mi vida, una persona, un ser, ¿ya? Que no está vivo. Y me mostró esta imagen igual como pasar diapositivas, cuando va pasando chuchu, chuchu, así. y claro, yo efectivamente no estaba, estaba mucho mayor de la edad que tengo, tengo 44, pero no estaba anciana y después de eso se me empezó a repetir mucho un sueño donde yo miraba, yo estaba como de pie ante dos muros que estaban como en un vértice, yo me empezaba a acercar, acercar y había un hoyito en ese muro y yo empezaba a mirar por ese hoyito y atrás había un cementerio y en ese cementerio estaba mi lápida, y son cosas que yo entiendo y al final lo tengo súper asumido porque yo sé que lo que viene después de esta vida es precioso. ¿Y dónde se puede transformar ese destino? Es que el destino está trazado, de hecho por eso funcionan las cartas, por eso existen las cartas porque te van mostrando lo que finalmente el destino tiene trazado para ti, hay cambios que tú puedes hacer como, no sé, de repente estás con una, porque el destino es una cosa y las decisiones que uno toma son otras entonces si tú estás con una pareja que a lo mejor no te está haciendo bien y estás con problemas con esa pareja quizás las cartas te van a decir, oye, no es por ahí, o deja, o aléjate, o juégatela y tú sigues hacia adelante, pero también las cartas te pueden decir, ey, no es ahí, viene otra persona, viene otra persona que te va a hacer más feliz, que te va a dar como más alegría, más seguridad en esta vida. Te van guiando, las cartas son una guía. ¿Tú crees que tienes 10 años más de vida o algo así? Eso es lo que... Yo sí, yo me veía como de... Me acuerdo que eran como de 55 años, más o menos, porque no estaba... ¿No te da miedo eso? No, no, pero vivo a concho, vivo a concho y mis hijos... ¿No me da terror pensar en eso? Sí, da miedo, pero al final... ¿No has hablado esto con tu hijo? Sí, sí, sí se ha conversado, oye, ay mamá, ay cómo pensáis eso, ay... Pero yo he visto, incluso, yo he visto mi funeral, y mi funeral va a haber mucha gente, mucha gente de la que yo he ayudado en vida, va a estar y veo muchas flores, muchas, muchas, muchas flores, y veo mi lápida con papeles escritos, como la gente yendo a pedir cosas, es impresionante, sí, sí, y la he visto, así, tal cual, como estar parada frente a mi lápida. Y tú dices que Patino es tanto libre porque después de la vida hay algo más. Sí, hay algo más que es maravilloso, que es maravilloso, o sea, la clave es llegar a ese lugar porque tienes que llegar, porque si ocurre otra cosa antes y la vida la cortas tú, no es tan maravilloso el camino para llegar al mismo lugar. Entonces, pero una vez que llegas, es precioso, y te encuentras con la gente que ha fallecido, que ha sido cercana a ti, con esa persona que fue tu familiar, tu papá, tu hijo, tus mascotas están ahí mismo, entonces, es maravilloso, es muy lindo. Oye, no creo que sea fácil vivir con el don que tú tienes, y tienes un hijo que también tiene, no los dos, sino que uno de los dos. Uno de los dos, el mayor. ¿Qué hablas con él? Él tiene, lo tiene súper claro, o de repente estamos hablando y me dice, ma, ¿lo viste? Y me dice, ma, ma, ¿lo viste? Ma, ¿sentiste esto? Ma, ¿viste que algo pasó? Sí, entonces estamos como súper conectados. Pero yo no quiero que él se dedique a esto, no quiero. De hecho, él está ahora postulando a la escuela de aviación, es como su sueño, volar, y no quiero que se dedique a esto, porque no tenés vida al final. No por la gente, no por la gente que te busca, es porque los otros, ¿ya? Los otros, como la película de los otros, te buscan constantemente, te están hablando constantemente. Tú vas a un lugar y, o sea, yo evito cuando tú irás a hospitales, porque es impresionante. Es, empiezas a escuchar, eh, ayúdame, llantos, gritos. Es, eh, es heavy, es heavy, es heavy. Aunque uno diga, claro, uno lo puede bloquear, pero nunca lo bloquea 100%. Y cuando está muy cargado, ¿te hace más vulnerable? Mucho, mucho. Termino vomitando con terciana mal, 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 mal. Porque hay energías buenas y hay energías malas, pues las malas son muy malas, muy, muy malas. ¿Qué es lo peor que has vivido? Eh, uff, tengo como va a escribir un libro, eh, que de hecho es mi sueño. Así que si alguna editorial está viendo el programa, por favor, contácteme, porque tengo muchas historias y mucha gente me escribe, ¿Vane, cuándo sacai un libro? ¿Vane, cuándo sacai un libro? De las historias, las anécdotas que te han pasado. Eh, bueno, una vez fui a una casa pensando que no había nada en esa casa. Me llamaron, me dijeron, Vane, hay sucesos paranormales y todo. Eh, llego a la casa, me paro afuera de la casa y empiezo a sentir como que no había nada adentro. No, no hay nada, no siento que haya algo aquí, no siento, veía alrededor, no, no siento que haya algo. Eh, bueno, abro la puerta, doy dos pasos adentro, o sea, un pie, el otro, y me lanzan desde una muralla, un cenicero, y alcanzo a ser un Matrix, como le digo yo, y alcanzo a tirármese atrás, o si no, se revienta en mi cara. ¡Gracias! ¡Gracias!